Jejejejeje Yija, 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 yija López Amor mío Si estoy debajo del baimento de tus piernas Si estoy hundido en un baimento de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otro cielo y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí tu boca y provoca Vuelve a caer en tus pechos y en tu par de piel Labios compartidos, labios divididos, mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Que comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti Te la apagaste alcohol Las voces solas lloran en el sol Hey Mi boca en llamas condurada Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel o de miel Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mi tu boca Vuelve Vuelve a caer de tus pechos a tu par de piel Labios compartidos, labios divididos con mi amor Yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño, que comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios, que me partan un rayo, que me entierre el olvido mi amor Pero no puedo más compartir tus labios, compartir tus besos, oh, 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 oh Te amo con toda mi fe sin medida Te amo aunque estés compartida Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo aunque estés compartida Y sigues tú con el control Andale, 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 yaya, 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 sabroso, sabroso, sabroso Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl